¿Qué tal amigos? Buenas, bienvenidos al canal Dryball Decoraciones A1, mi nombre es Eduardo. El día de hoy vamos a hablar de por qué no utilizamos los omegas en el cielo raso y cuál es el motivo por el cual usamos solo parante. También voy a hablar acerca de una de las personas que perfeccionó un poco su técnica gracias a los videos de aquí del canal. Me hizo una reseña, me escribió en Whatsapp y me dijo que gracias a los videos que estoy publicando pudo mejorar su techo y le quedó impecable. Sobre todo me ha gustado que hizo unos buenos tijerales ya que los tijerales son los que definen la calidad de un buen techo de Dryball. Y sin más, vamos al video. Bueno, la persona que me escribió se llama Adrián y es de Huancayo. Un saludo para Adrián allí en Huancayo. Me siento muy feliz de que haya podido hacer bien estos tijerales. Los tijerales que ha hecho Adrián totalmente tienen toda la garantía de cualquier trabajo de Dryball. En realidad supo hacerla, quedó bien de bien. Eso es lo que más me ha gustado, que él ha aprendido cómo hacer los tijerales. Ya que si él hace el trabajo bien, otro hace el trabajo bien, todos hacemos el trabajo bien. Entonces el Dryball va a tener un poquito más de importancia y se lo van a tomar más en serio las personas. Sabiendo que sí funciona para construcciones completas. Esa es la idea primordial de este canal. Que las personas que no saben Dryball, aprendan Dryball un poco o tengan alguna noción. Así pueden mejorar su trabajo. Porque como todos, hay un montón de trabajos por ahí que no están bien hechos. Yo también cuando empecé a hacer Dryball hacía trabajos que no quedaban tan bien. Bueno, fui perfeccionando la técnica con el tiempo. Pero bueno, ahí en estos tijerales, como ves, Adrián le dio su caída. Puso los tijerales a la medida correcta. En realidad a mí me ha gustado mucho que haya quedado bien su tijeral. Porque con ese tipo de tijeral que ves ahí, no hay de qué preocuparse. Y bueno Adrián, mucho éxito para ti. Espero que sigas haciendo Dryball y que te vaya súper bien. Así como a él le deseo lo mismo a todos los chicos que me siguen aquí en el canal. Ahorita vamos a hablar de por qué yo no utilizo el Omega como cielo raso. Ahorita voy a traer un Omega y un parante. Y te voy a hacer los ejemplos de por qué no lo uso. Acá tengo el perfil Omega y tengo el parante. Fíjate por ti mismo, fíjate por ti mismo. Ellos funcionan así en esta posición, en el cielo raso. ¿No? Puedes fijarte por ti mismo la diferencia que hay en espesores. Entonces, por regla, por regla, este es más resistente. Mira su forma. Este, es imposible doblarlo para abajo. En cambio el Omega, si puedes doblarlo. Si te das cuenta, el Omega basta que le hagas una presión en esquina y en esquina y lo puedes doblar. En cambio el parante no. Entonces, el Omega por eso es que yo lo utilizo y te recomiendo que lo hagas tú también. Utilízalo solamente para coberturas, para ponerlo en la parte de afuera. Para eso fue hecho el Omega. Verdaderamente. Funciona así y está hecho para que aquí arriba sienten nuestras calaminas. Nuestro tipo de techo o tipo de cobertura. Te puede funcionar, te puede facilitar el trabajo. Pero si no vamos a resistencia, un parante definitivamente tiene muchísimo más resistencia. Yo te puedo decir que te puede facilitar el trabajo. Pero si hablamos de garantía y resistencia, el parante. Es el que se viene trabajando en todos los países. Yo siempre lo he trabajado así. Aquí fue que me di con la sorpresa de que aquí colocaban el Omega debajo. Así, en esa posición. Y además, cabe mencionar que si tú utilizas el Omega como cielo raso, tienes que meterle más estructura sí o sí. Porque algunos lo hacen para ahorrar en estructura. Pero definitivamente el techo queda un poco flexible. ¿Por qué? Porque no le van a poner la cantidad de tijerales que requieren para que el Omega funcione como cielo raso. Para que el Omega funcione como cielo raso y quede compacto como cuando queda con un parante. Tendrías que poner por lo menos los tijerales a 50 centímetros cada uno. Porque si tú pones una distancia muy separada de tijerales, lo que va a pasar es que vas a crear un punto débil en el techo. Un punto débil, ¿no? No es que se vaya a caer ni nada, te va a funcionar. Pero el techo va a tener su flexibilidad. Queda más compacto cuando lo haces definitivamente comparante. Este, te voy a buscar un tijeral y te voy a mostrar la posición que funcionan los dos para que quizás me entiendas mejor. Vale amigos, este es mi tijeral, ¿no? Bueno, tiene su caída y en esta parte es donde vamos a colocar, en mi caso, lo parante. Algunos le ponen el Omega en la parte baja. Pero, ¿qué sucede? Si los tijerales están muy separados, pones el Omega para llenar en la parte baja, creas un punto débil. Creas un punto débil entre tijeral y tijeral. O sea, ese punto débil no es que se te vaya a caer el techo, pero definitivamente si ponemos debajo del tijeral un parante va a tener muchísimo más resistencia que el Omega. Y eso se puede sentir porque de un techo bien estructurado, tú te puedes colgar, te puedes colgar sin ningún problema siempre y cuando esté con parante. Ahora, haz la prueba colocando un Omega. Coloca un Omega y trata de colgarte en el techo y vas a ver que el techo tiene flexibilidad. Incluso el Omega se va a pansear. Esa es la realidad. Entonces, amigo, yo siempre te voy a recomendar que utilices parante en la parte baja como si los brazos. No busques comodidad, busca calidad. Definitivamente esa teoría ha salido y sí funciona. Yo no digo que no, cada cual tiene su manera. Sino que a mí me parece, a mí es mi opinión, que si utilizamos parantes en la parte baja el cielo raso, el techo queda con mucho más resistencia. Y eso no lo digo yo, eso te lo van a decir cualquier drywallero que tenga tiempo haciendo drywall sabe cómo funciona y vas a ver que el Omega como cielo raso no pasa nada. En el campo se modifican muchas cosas. No solamente es la teoría. Cuando estás en la cancha hay muchas cosas que cambian. Entonces, una de esas es el Omega. El Omega sí está hecho para utilizarse en cobertura. También lo puedes utilizar para forrar paredes de esta forma. Vamos a imaginarnos que esta pared es de ladrillo y yo quiero revestirla con drywall. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar el Omega en esta posición. En esta posición. A una distancia de 41 centímetros, contraplaco y ya no necesito tarrajear el muro. Eso es por si no quieres tarrajear con cemento y quieres una pared lisa. Así también funciona el Omega. Yo lo recomiendo al 100. Pero mira, el Omega, mira su flexibilidad. Si te das cuenta, es imposible que un Omega como cielo raso tenga más resistencia que un parante. La vieja escuela sabe que el parante es el que va en el cielo raso y así ha sido siempre. Que utilicemos Omega por comodidad es una cosa. Pero si no vamos a la realidad, un parante como cielo raso lo es todo. Y bueno amigo, cada quien tiene su forma de trabajar. Hay que respetarla. Yo simplemente trato con ayudar y aportar algo positivo para esto del mundo del drywall. Yo utilizo el parante y siempre lo voy a utilizar. Toda la vida voy a utilizar parante como cielo raso. Porque ya sé cómo quedan mis techos y no traen ningún tipo de problema. Ahora yo respeto también las nuevas formas de trabajo. Nadie sabe. De repente tienen también algunas ventajas que yo no las conozco. Te invito a que me las dejes ahí en la caja de comentarios. Cada quien trabaja a su manera. Yo simple trato de mejorar, mejorar y ofrecer, dar un mejor servicio. No te pierdas el video del sábado. Voy a dar un montón de tips. Todos los tips que he aprendido en obra se los voy a dar en un video el sábado. Y te aseguro que te van a servir un montón. Son tips que yo he aprendido aquí en Perú. Que me han enseñado también aquí en Perú. Y tips que yo tengo desde allá. Y son tips que le sirven a todos los operarios. Y yo te aseguro que todo lo que saben drywall ya se saben esos truquillos por ahí. Que son importantísimos al momento de hacer humor o al momento de masillar. Son importantísimos porque nos facilitan el trabajo. Bueno amigo, espero que te suscribas al canal. Ahí viste el en vivo que hice en la obra que estamos haciendo en Villasalvador. También voy a hacer mañana otro en vivo. A ver el avance para que lo vayas chequeando y te familiarices más con el tema. Un saludo a Adrián que hizo su techo y le quedó impecable. Nos vemos en el siguiente video del sábado. Aquí está la repisa. Mira como quedó. Ah, ah, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ah, quedó así o no. Elegante la repisa. Y nada mis amigos. Espero que les guste el video. Nos vemos en este video del sábado. Estaré publicando a las 5 de la tarde. Ahí estaré. No te olvides de entrar al chat en vivo. Si tienes algún tipo de comentario déjamela ahí en la caja y con gusto te lo voy a responder. También le quiero pedir disculpas a todas esas personas que a veces me escriben y no le puedo responder. Sucede que tengo bastante demanda y no me da tiempo a responderle a todos. Entonces le pido mil disculpas a esas personas. Me estoy organizando en este tema para agilizar más los trabajos y poder responder más a los clientes que llegan al canal. Y a las personas que me hacen consultas con respecto a las construcciones de Drywall. Y nada amigos. Espero que te guste este video. No olvides suscribirte al canal. Y recuerda que estamos sorteando dos máquinas de 20 voltios ahora en octubre. El sorteo lo vamos a hacer a través de este canal. Te invito a que te suscribas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!